Aquí, 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 aquí se parece a la de los cigarros. Es mejor la nuestra, por eso. Hombre, el, eh, Paredes, al ver Paredes es mucho mejor, eh, al ver Hijos de Peta. Buenas noches, pollero, ¿cómo estás? Buenas noches, buena noche. Mejor guitarrista del mundo que nos ha hecho una sintonía para mi red. La ponemos, eh, Silvia, la ponemos, la ponemos de vez en cuando, eh. Es la sintonía oficiosa, la tenemos de fondo de vez en cuando. Esta versión libre de los rockeros van al infierno. Manitas de plata, chaval. Unas manitas, toca unas guitarras más raras. O sea, ¿eso qué es? Ese trasto, Kim, ¿qué trasto es ese que toca el Albert en los vídeos? El Weiser Bar, ja, ja. Sí, 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 sí. Guitarra havaiana. Es una orquesta ahí, el señor. Todo lo que tiene cuerdas lo sabe tocar, tío. Bueno, va a caer una de las canciones que distrito vais a tocar el sábado. Bueno, espero que la toquéis en la cero. Hoy sábado, hoy sábado, dentro de un rato, tirad para la cero ya. A la sala cero de Tarragona, presentando canciones para un mundo sordo. ¿Qué nos vais a interpretar? Vamos a hacer un tema que se llama Detrás del telón. Vuelve, venga, dale. One, three, oh. Te juro deshacerme del ancla que me mantiene atado. Te juro destruir la coraza que no me deja ser. Te juro no volver al infierno, dejando la salida. Te juro no escuchar más canciones que me lleven a tu piel. Te juro desatar las cadenas que me oxidan las manos. Te juro no forzar la sonrisa teniendo que fingir. Te juro no dejarme llevar por la inercia que me encierra en la rutina. Detrás del telón nos espera la misma suerte, esa que va disfrazada en los días de gala. Detrás del telón lo hacemos y moriremos sin distinción. Seremos al final, alimento de la tierra. Te juro no mirar hacia un lado cuando vea enfrente al peligro. Te juro no correr asustado cuando me quiera esconder. Te juro que le juro al pecado disparar en su diana. Te juro que no le hago más daño al que me quiera hacer bien. Te juro que vivir de placer es morir siendo engañado. Te juro siempre disparar a las voces de la envidia. Te juro no dejarme llevar por las bocas que nos sueltan más que ruina. Te juro no dejarme llevar por las bocas que nos sueltan más que ruina. Detrás del telón nos espera la misma suerte, esa que va disfrazada en los días de gala. Detrás del telón lo hacemos y moriremos sin distinción. Y seremos al final, alimento de la tierra. Tantas veces me curé, no enredarme en telarañas, siendo preso de mi propio ser. Tantas veces me curé, no enredarme en telarañas, siendo preso de la envidia. Y ahora ya no intento nada, y la nada es la que guía ahora a mis pies. Detrás del telón nos espera la misma suerte, esa que va disfrazada en los días de gala. Detrás del telón nos espera la misma suerte, esa que va disfrazada en los días de gala.